Hola Iván, te comento un poquito lo que se viene este año para el fútbol de amputado. La semana pasada estuvimos en la AFA con Chiquitapia reunidos para hablar un poco sobre un torneo que tenemos ahora en febrero del 19 al 26 que se va a disputar en la ciudad de Funes, Rosario. Estuvimos reunidos por ese tema para que nos dieran un apoyo en lo que es hacer el torneo. Y bueno, la verdad que fue muy buena la reunión, nos atendió de 10, tuvo una predisposición tremenda. Y bueno, dijo que nos va a apoyar en todo, que contemos con él y con la gente de AFA. Así que fue genial para nosotros eso, que ya la actualidad máxima del fútbol argentino nos estén dando una mano, es genial. Así que bueno, por lo que se viene, vamos a hacer primero este torneo que va a hacer acá en Argentina, que está bueno, donde participan cuatro países, Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador, con el apoyo de ellos. Y bueno, después de ahí, nosotros el año que viene tenemos mundiales en México a partir de noviembre. Y bueno, todavía estuvimos tratando ese tema y dijo que primero vayamos por este torneo y después de ahí va a conseguir los recursos para poder ayudarnos a que nos paguen los pasajes para poder ir a México. Pero que contemos que a México vamos y bueno, así que eso estuvo muy bueno. Después tuvimos una reunión con una marca de ropa, Jotin, que la verdad nos va a dar la indumentaria para los entrenamientos, para andar, o sea, cuando tenemos que viajar, o sea, nos va a vestir a toda la selección. Bueno, después jugaremos con la ropa a la AFA, que también Tapia nos dijo que contáramos con la ropa. Bueno, te mando un abrazo grande.